¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy tengo una broma súper súper chida para mi novia ya que me ha estado haciendo bastantes bastantes bromas por ahí Ya se merece una buena bromita y el día de hoy me voy a pasar un poquito de la raya Porque le voy a decir que es una ladrona, que es una ratera Le voy a decir que por qué me ha robado dinero Pero en realidad pues obviamente claro que no es cierto Tenemos mucha confianza entre ella y yo, se sabe hasta mi NIP de mi tarjeta Entonces le voy a decir que me falta dinero en la tarjeta Y le voy a decir que dónde está el dinero que está en mi cartera Que nunca estuvo ahí, pero bueno vamos a decirle que dónde está Vamos a echarle la culpa Últimamente no ha venido nada del departamento Así que pues le voy a decir, tú eres la única sospechosa No hay modo de que haya sido alguien más, fuiste tú Y mis 50 mil pesos que... Mis 50 mil pesos que... Me amarraron como puerco Me amarraron como puerco A ver qué tal reacciona ante esta situación Yo creo que sí se va a agüitar un poquito Y no sé, hasta yo creo que le voy a decir que se vaya del departamento Que yo no quiero ladrones conmigo A ver qué tal reacciona con esta bromita mis amigos Ya casi somos los 100 mil suscriptores Un besote para todos Gracias por todo su apoyo Si no te has suscrito al canal Suscríbete en este momento Deja tu porésimo like si te gusta este video Pues bueno amigos Vamos por esa ladrona Por esa ratera De mi corazón Mi novia está preparando por ahí Una rica comidita Así que voy a aprovechar para acomodar la cámara en el cuarto Y pues voy a llegar a mi cartera Y voy a empezar con todo el show amigos Déjenme mucha suerte Vamos a darle el próximo like Nathalie ¿Me hablaste? Sí, ven ¿Por qué me dices mátale? ¿Qué traes? ¿Por qué me dices mátale? ¿Qué pasó? Pasando buscando un niño ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no agarré nada ¿Cómo que tú no agarraste nada? Pues aquí tenías 5 mil pesos ¿Dónde estaban? Pues yo no agarré nada amor Yo no agarré nada de tu cartera Yo nunca agarré tu cartera Si necesito algo yo te la pido ¿Cómo no? Pues ahí estaban ¿Por qué los agarró? Yo no fui El perro, di Yo no fui amor Sí, claro Y estoy harto de fingir que no lo he Entonces, ¿quién fue? Yo no sé Nadie más ha venido a la casa Pues no, nadie más Pues fíjate si no lo tiraste Fíjate en el carro No, nadie más va a tirar Estaban aquí en la cartera No se puede caer No se puede caer nada Pues a lo mejor Si te cayeron al carro O algo Yo no agarré nada ¿Ya buscaste bien? Yo busqué bien ¿Dónde están? Yo no fui Yo no agarré nada Sí, yo necesito algo No agarré nada No agarré nada ¿Y por qué me faltaba dinero La tarjeta también? Yo no sé, amor ¿Qué has comprado? Nada Yo no he comprado nada Estoy cocinando Déjame pagar las cosas Fíjate, ¿tú qué has gastado? ¿Cómo que he gastado? Ay, que yo no supiera ¿A mí qué me dices? Ahora sí te vas, ¿no? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Te dije que iba a ir a pagar la comida Te dije que iba a ir a pagar la comida No te pasas, mamá ¿Qué traes, loco? ¿Cómo te vas a robarme? Yo no te he robado, amor No, y entonces ¿Desapareció el dinero en la cartela o qué? Yo no fui Yo no te he robado ¿Cómo te voy a robar? No hay nadie más aquí Más que tú Pues yo no sé Me falta dinero en la tarjeta Y tú es la única que sabes ¿Qué te pasa? ¿Por qué me dices que O sea, es en serio que me estás Te estás desconfiando de mí? Pues sí No hay otra explicación ¿Cómo que no hay otra explicación? Fíjate en qué gastas tu dinero Fíjate en qué compras Sí sé cuánto dinero tenía Yo nunca te agarro dinero Y si te agarro dinero Estás viendo, estás consciente O si necesito algo Te pido para lo que necesito Jamás te agarro dinero A mí no me vengas con eso ¿Entonces fue el perro o qué? Yo no sé quién fue Yo no sé quién fue Yo no sé tú ¿De quién te lo gastas? No le he robado más que tú ¿Y a mí qué? No le he robado más que tú O sea, estás desconfiando de mí Pues, o sea, tú fuiste la que me agarraste el dinero ¿Yo cómo te lo voy a agarrar? Por Dios, ¿para qué lo abusaste? ¿O qué hiciste? Yo no he agarrado nada Yo no he agarrado nada Y si yo necesito algo Yo te pido Y aunque me sepa tu NIP Yo no he agarrado tu tarjeta A mí no me gusta agarrar lo que no es mío Siempre cuando necesito algo Te pido las cosas Ay, no Tal vez sea un tonto Pero no tanto, ¿saben? Ahora saliste ratera No puedo creer ¿Por qué me dices ratera? ¿Por qué me dices ratera? Porque lo que hiciste ¿Qué? A ver, ¿tienes pruebas de que yo agarré el dinero? No tengo pruebas, pero tampoco dudas Pues sí ¿Por qué? A ver, ¿dónde están las pruebas? A ver, dame las pruebas Yo no necesito agarrar tu dinero 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 No necesito tu dinero Fíjate bien y mide tus palabras Entonces, ¿quién fue, pues? Pues tú ¿En qué te los gastas? Yo no sé, yo no sé ¿En qué te los gastas tú? Mejor dime, a ver, a dónde Pues sí Esos días que has salido A ver, ¿en qué te los has gastado? ¿Y me quieres a mí? ¿Tirar la cuerda? Pues fíjate dónde los dejaste Si los tiraste ¿Ya te fijaste si los tiraste? Lo voy a tirar por ahí, ¿no? Yo no he agarrado ningún dinero Yo no he agarrado ningún dinero Déjame estar faltando el respeto así Yo no puedo creer que eso sí No puedo creerlo de ti Yo jamás te he agarrado dinero, amor Ahora hasta mi propia nave me roba ¿Qué trabas, loco? ¿Es en serio lo que me estás diciendo? Pues sí, es en serio Es en serio No puedo haber desaparecido el dinero Yo no he agarrado No, no desaparece Ni las cosas, nada Pero yo no he agarrado nada, amor Yo no necesito agarrarte nada A mí no me gusta eso Lo sabes perfectamente O sea, tienes tiempo conociéndome Y me extraña Pues sí, me extraña a mí ¿Qué hayas hecho eso? ¡Ya me estoy poniendo nervioso! Yo no necesito agarrar tu dinero, amor ¿Para qué quiero tu dinero? No, no sé por esto, te pregunto ¿Para qué me vas a servir esto? No sé, ¿para qué? No sé, ¿qué necesitas? ¿Qué te pido? ¿Para cargar tu dinero? Lo que necesito yo te lo pido Siempre lo que necesito yo te lo pido Y a veces ni siquiera te pido ¿Por qué no vas? Entonces es una explicación lógica Pues tú te vas a haber gastado Lo has de haber tirado ¿Cómo me lo he gastado? O lo has de haber tirado Yo no lo gasté y no lo tiré No se puede caer Ya te dije, no, nada se cae de la tartera ¿Cómo lo voy a tirar? Ahora, ¿por qué dices el... ¿Cómo le ha tirado la cartera? Porque me va a faltar dinero de la tarjeta también Yo no te he agarrado de la tarjeta Checa quién más Checa ahí Ahí en el estado de cuenta viene Y todo Yo no lo he agarrado Pues lo voy a checar ya Entonces primero revisa Y luego vienes a mí a decirme Pero pues ahorita el dinero que estaba aquí Nada más lo puedo haber agarrado más que tú O sea que estás insinuando que yo te lo robé Te estoy diciendo que tú me lo robaste Así Así de grande Yo no te robé nada Yo no te robé nada Y neta no me estás haciendo en tu... Porque yo no te robé nada Pues lo estoy haciendo de comer Y estoy alegando algo que no tiene sentido O sea No tiene sentido No tiene sentido Porque yo no fui Yo no te he robado ni un dinero Yo no te he agarrado ni un dinero Lo que yo necesite yo te lo pido Así de fácil De que deja de estarme diciendo rata Primero checa bien Y vienes y me dices y me juzgas A mí no me tienes por qué estar hablando así Y menos si ni siquiera te haya agarrado a ningún dinero Pues no Pues es que no hay otra explicación Yo no te he agarrado nada amor Yo no quiero las dramas de aquí ¿Y qué? Ya mejor vete Ya no vas a comer ¿Qué? Pues sí Yo no puedo que me estés robando aquí ¿Es en serio que me estás corriendo? Pues sí Ay ya Déjate de mamá Pues yo no te he hecho nada amor Me robaste dinero Yo no te he robado nada Yo no te he robado nada De ahí de la tarjeta No te he robado nada Checa tú tus cuentas Checa con quién estás Yo jamás te he robado ni un dinero Y si quieres que me largue me largo Pero cuando descubras que yo no fui Te vas a arrepentir Y yo te voy a mandar a la chingada Ya valió madre ¿Estás seguro de lo que me estás diciendo? Para agarrar mis cosas e irme Estoy seguro ¿Seguro? Seguro pues no hay una otra explicación Bueno Pues voy a tapar así la comida Y me largo el mal Después no me juego por mis cosas Pero no No puedo ver Eres una mamá Ay 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 qué Ya bájale Espérate Te quiero decir una última cosa Ay ya Ven ¿Qué? No Ya no aguanto Ya no aguanto Te voy a madrear ¿Tú crees que es muy gracioso? Pues estuvo buena No estuvo buena Hasta correrme Si se fijan el nivel Al que ha llegado Es una bromita Que se nos ocurrió Y a mí Ya se quiere ir Vente Ya vente ¿Qué estás preparando? Pues comida Para la dieta No pares Carne Ay Vente Vente tú Vente No vamos a ir a ningún lado Tu hermano Dale con cada cosa Perdóname No Dos horas después Bueno amigos Pues vamos a despedir Este video Estamos por aquí Contemplando Esta hermosa vista Ya se relajó un poquito Ya no estoy tan enojada Yo no sé Yo no sé cómo es que se le ocurren Estas cosas O sea Sabe que me voy a enojar Y aún así No le teme A la muerte Es el chiste Es el chiste Que te mangas Eres una ladrona De mi corazón Precioso Eso sí Bueno amigos Espero que les gustó este videazo Estuvo bastante bueno Cómo se enojó Lo que le hicimos sentir por ahí Ay no Duele Hasta la corrimos de aquí Duele el corazón Cuando te juzgan de esa manera Y más si no es real O sea Más si no lo hiciste Sí está súper fuerte Amigos pues Mi novia está A nada de subir su primer video A nada Vayan a seguirla Por ahí a los 10 mil Seguidores en YouTube Va a subir su primer video Así que corran Vayan Síguenla Por aquí les voy a dejar El link en la descripción Para que vayan La sigan Y pues Entre más pronto Más pronto sube su video Amigos Y ya suscríbanse Vamos a seguir Espero que les haya gustado Este videazo Dejen su poderísimo like Si les gustó Nos vemos Somos mejores Bye Adiós